Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah, ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero destontarte a besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñas a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sombrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, que el olvido es tu apellido Si te pido un beso, dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero en la rellaje Que preciamos lento, que es muy salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, me quesas Despacito A little, ok? Yo ya sé casi si pido John, John, John ¡Gracias!